El emprendimiento lo decidí hace dos años que llegué a Nicaragua, empecé a domicilio, me empezó a ir súper bien, empecé a utilizar mis redes, empecé a subir fotos, videos en vivo y me empecé a dar a conocer así. Y en enero de este año decidí poner mi negocio y he ido creciendo y ya más bien ahorita me voy a pasar, ya me voy a expandir y ya voy a dar cursos profesionales. Ahorita los empecé a dar primero personalizados, este, para darme a conocer, este, a ver cómo reacciona la gente y todo. Doy solo automaquillaje, ahorita que me voy a expandir, este, los voy a dar profesionales ahora sí. Hago todo estilo, o sea, los maquillajes es todo lo que uno tiene que ver desde glam, novias, natural, de noche, temático. Ahorita estoy haciendo maquillajes temáticos para el día de Halloween, este, todos los maquillajes dramáticos que tienen mucho que ver también como lo que estoy usando hoy, que es un poquito de labiales verdes, azules y les implemento un poquito de glitter para darle un poquito de ese look metálico. No tengo horario ni nada, yo me acomodo más bien a mi clienta, entonces pueden ser en la mañana de 9 a 12 o de 3 a 6. Mis planes a futuro es tener una escuela súper grande, una escuela de automaquillaje, donde la gente pueda aprender, profesionales, personalizados y que mis clientes lleguen a maquillarse. Lo que me gusta es que sabe percibir en qué nivel estás, entonces si ya estás en un nivel más avanzado, ella no te va a hacer perder el tiempo, entonces ya te va a explicar más las técnicas y si estás súper en el nivel básico, como principiante, tiene la paciencia de explicarte desde cero. Luchen por sus sueños, que no se den por vencidas, que es difícil y yo he luchado muchísimo para llegar donde estoy, más en un país que no es el mío, pero me han abierto las puertas como si fuera yo de acá y yo quiero demasiadas personas que me han brindado ese apoyo acá y que yo les digo que luchen y sigan por sus sueños y que no se rindan nunca, que aunque las personas le digan usted no sirve para esto, no van a salir adelante, que ignoren esos comentarios y se enfoquen en su meta.